¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. ¡Oh, qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Este corito se canta en francés, en portugués y en español. Pero ahora quiero que lo canten en inglés. Yo tengo la alegría, 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 alegría en mi corazón. ¡Alguna en mi corazón! ¡Alguna en mi corazón! Yo tengo la alegría, 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 alegría en mi corazón. ¡Alguna en mi corazón! ¡Alguna en mi corazón! Salvar al pecador, oh que gozo y felicidad, en mi corazón, en la clase de sentirá. Bienvenidos sean a la casa de Dios, hoy es un domingo maravilloso, verdad, donde podemos reunir a la familia para adorar a Dios. Quiero compartir con ustedes en el Salmo 122 que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, verdad, cuán hermoso es saber que hoy podemos estar en familia, juntos, adorando a Dios, verdad. Quiero decirles que nuestro tema el día de hoy es la paz de Dios, y cuánta paz necesita el mundo en este día, verdad, por todas las situaciones que estamos viviendo. Así que hoy le invito a que oremos, a que inclinemos nuestro rostro y pongámonos en comunicación con Dios. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte en este hermoso día, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar adorándote, podemos estar buscándote, Señor. Y hoy, en este domingo que tú nos regalas, Señor, queremos honrarte, Señor, queremos glorificarte, por medio de nuestras alabanzas, por medio de la enseñanza. Señor, permítenos que en este día podamos oír tu voz, y saber, Señor, que podamos estar confiados, que solamente tú puedes traer paz a nuestro corazón. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta cantar? Te invitamos que ahí en casita te levantes y cantes con nosotros estos cantos para Dios. Que quiere y puede transformar tu vida. Y si no eres... J-E-S-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U A mi Señor Manos arriba, manos atrás Abre tus piernas como un compás Y a tu cuerpo como un hielo Y vuelve a empezar Manos arriba, manos atrás Abre tus piernas como un compás Y a tu cuerpo como un hielo Y dale la gloria al Señor ¡Oye, Chacepín! ¡Yo soy muy bien! ¡Yo soy muy grande! ¡Qué tan grande! Es un Dios muy grande Sí, sí, muy grande Por eso le damos a mi Señor Es un Dios muy grande Sí, sí, muy grande Por eso le damos a mi Señor Manos arriba, manos atrás Abre tus piernas como un compás Y a tu cuerpo como un hielo Y vuelve a empezar Manos arriba, manos atrás Abre tus piernas como un compás Y a tu cuerpo como un hielo Y dale la gloria al Señor ¡J, E, S, U, S, J, Jesús! ¡J, E, S, U, S, J, Jesús! El Dios muy grande Sí, sí, muy grande Por eso le damos a mi Señor ¡J, E, S, U, 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 J-E-S-U-S-Jesús J-E-S-U-S-Jesús Yo la alabo de corazón, yo la alabo conmigo Yo la alabo de corazón, yo la alabo conmigo Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me falta la voz, yo la alabo con los pies Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, yo la alabo de corazón Yo la alabo conmigo, yo la alabo de corazón Yo la alabo conmigo, yo la alabo conmigo Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me falta la voz, yo la alabo con los pies Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, yo la alabo conmigo Yo la alabo conmigo, yo la alabo conmigo Yo la alabo conmigo, yo la alabo conmigo Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me falta la voz, yo la alabo con los pies Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, yo la alabo con el alma Yo la alabo conmigo, yo la alabo conmigo Yo la alabo conmigo, yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, yo la alabo con el corazón Hola, nuestra lechada objetiva del día de hoy se llama Buscando la paz interior Hoy en día te quiero mostrar algunos objetos, ¿verdad? Sí, es un tapabocas, ¿verdad? ¿Y el tapabocas para qué nos sirve? Su mismo nombre lo dice Para taparnos nuestra nariz y nuestra boca Y hoy en día tenemos que utilizarlo para salir a cualquier lugar, ¿verdad? Las autoridades han sido muy estrictos en esto Que si no traemos tapabocas Nosotros no podemos salir a ningún lugar, ¿verdad? Porque esto nos cubre del polvo Que hay por todos los lugares donde vamos Nos cubre de que también pueda este virus Contagiarnos de él, ¿verdad? Así que es muy, muy necesario para estos días Yo te recomiendo que cuando salgas lo uses, ¿verdad? Y esto en cierta manera nos trae un poquito de tranquilidad a nuestras vidas Queremos pensar que si usamos esto No nos vamos a enfermar, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado Cuando salgamos De llevar nuestro tapabocas a cualquier lugar Es muy útil También te quiero enseñar otra cosa Estos son unos lentes Ciertamente nos sirven Especialmente a mí Para ver, ¿verdad? Para ver bien Pero también hay unos especiales Que se llaman como gogles Tipos gogles Que también son muy necesarios En este tiempo Para que la gente Más los que están En los hospitales Los enfermeros Los médicos Están tratando con la gente Que tiene esta enfermedad Es muy necesario que ellos se los pongan ¿Verdad? Para que no se contaminen Aparte usan guantes Usan un Un oberol especial Para que no se vayan a infectar Usan algo para cubrir sus zapatos Entonces debemos de estar Hoy en día Nos los piden la sociedad Que estemos bien, bien Listos para poder usar Todos estos instrumentos Pero hay algo también Este, el gel Nos sirve ¿Para qué? Cuando nos limpiamos Lavamos las manos con jabón Nos los limpiamos con gel Y nos sirve también para Desinfectar, ¿verdad? Desinfectar todas aquellas cosas Que traíamos en nuestras manos Es muy importante Usar cada una de estas cosas Porque nos pueden cuidar De que nos podamos enfermar Pero también quiero decirte algo Bien especial Y lo más importante Que dice el versículo De Filipenses 4 a 7 La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Tú y yo Tal vez no podemos entender A qué grado La paz de Dios Puede estar en nuestras vidas Puede llegar a nuestras vidas Queremos decirte Que tal vez estos Estas cosas Nos puedan ayudar Para que podamos tener Un poquito de paz Para que podamos salir A la calle sin miedo Hacer nuestros encargos Nuestros mandados Pero Lo más importante Es que nosotros Podamos creerle a Dios Confiar en Dios Que Él va a cuidar De nosotros Él va a cuidar De nuestro cuerpo Él va a cuidar De nuestra mente En todo momento Y así vamos a lograr Tener la paz Que tanto amena este mundo Que el Señor te bendiga En este día Y ojalá Y te recomiendo Que cuando salgas Uses Tu tapabocas Tu gel Y gogles Estos son lentes Pero los gogles Los puedes utilizar Que Dios te bendiga Hola chicos El día de hoy Aprenderemos El versículo del día Que se encuentra En Filipenses 4 7 Y dice así Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús ¿Se lo aprendieron? Vamos a repetirlo Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Hoy te traigo Una dinámica Traemos El Yenga Usted lo ha jugado Pero el día de hoy Yo te lo traigo De una manera bíblica De como El mundo Nos puede Robar la paz Pero para esto Yo no la puedo Jugar sola Así que traje Dos invitadas Sabemos nuestras reglas Empezamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se haagir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Porque estaban preocupados para que nuestra torre no se cayera. ¿Por qué? Pero resulta que no está lográndose ese objetivo. ¿Por qué? Porque no está habitando la paz de Dios. En estos tiempos hemos encontrado maltrato entre las familias. ¿Por qué? Porque ahorita están conviviendo papá, mamá e hijos y no hay una convivencia sana entre ellos. Como hemos visto, la tasa de maltrato hacia los pequeños está aumentando en estos tiempos. ¿Pero por qué está aumentando? Por nuestro egoísmo. ¿Por qué por nuestro egoísmo? Porque no sabemos convivir, no sabemos compartir. ¿Por qué? Porque no está reinando la paz de Dios en nuestro hogar. Pero también viene a raíz de la desobediencia. ¿Por qué desobediencia? ¿Por qué? Porque a veces nosotros como hijos no queremos apoyar en las labores de nuestro hogar. Por eso surge el maltrato, el egoísmo para dar a raíz a la desobediencia. Y por esos tres, nosotros encontramos un fuerte dolor, ya sea físico, mental, psicológico. Nosotros como familia no logramos obtener la paz de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos dar nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. Pero déjame decirte hermano, que el día de hoy te traigo otro tipo de familia. ¿Dónde habitan? ¿Qué creen? Alegría. ¿Por qué encontramos alegría? Porque habita el amor de Dios, la paz de Dios que Él nos puede dar a nosotros. Cuando nosotros tenemos alegría como familia, podemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero por qué encontramos alegría? Porque convivimos en armonía. Podemos jugar, podemos tener un momento de plática con nuestra familia. Pero también podemos encontrar diversión. ¿Por qué diversión? Hace un momento veíamos que estábamos jugando y usted como familia puede divertirse en casa, sanamente. Me imagino que ha de tener un juego de mesa o algún juego bíblico donde usted se pueda divertir juntamente con su familia. Pero cuando nosotros tenemos esto en complemento, podemos tener exactamente el amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? El amor de Dios dice que quita todo temor. Y cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida, podemos vivir alegres y podemos divertirnos sanamente. Pero nosotros podemos ayudar a otro tipo de personas, a las personas que no conocen a Dios. Cuando nosotros tenemos alegría, le podemos decir que podemos quitar el maltrato, podemos vivir sin egoísmo, también sin desobediencia. Podemos ser obedientes. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y cuando habita el amor de Dios, podemos quitar todo dolor. El dolor nos lastima, nos quiere. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, el amor viene a quitar todo eso. ¿Por qué? Porque ya encontramos una paz en nuestro interior, en nuestra vida. Porque Dios habita principalmente ¿en dónde? En nuestro hogar. Ahora yo hermano te invito, te invito a que tú tomes un tiempo de oración juntamente con tu familia. Si tú conoces a un vecino o incluso a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, si estás sufriendo cada una de las cosas que dijimos, maltrato, maltrato, egoísmo, dolor, yo te invito a que tú lo ayudes en oración, a que tú le enseñes de la palabra de Dios. Ahorita no tenemos límite. Los límites los tienes tú. Dios nos ha dado la oportunidad de tener tecnología por medio de WhatsApp, por medio de Facebook. Así que hermano, yo te invito a que tú puedas tener un tiempo de oración en casa, juntamente con tu familia, para que tus amigos, tus vecinos puedan tener la paz de Dios. Ahora hermano, tómate un momento, tómate un tiempo para orar juntamente con nosotros en este momento. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios escucha nuestra oración. Y cuando Él escucha una oración del justo, Dios cumple sus promesas. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, primeramente te agradecemos la oportunidad de esta enseñanza que nos permite. Te rogamos, Padre, que en nuestro corazón, como nuestro hogar, Señor, pueda habitar la paz. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz para aquellos que aún no te conocen. Te ruego, Padre Santo, que tu presencia también esté sobre ellos, que pueda haber paz en su corazón, en su vida, pero sobre todo en su hogar. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para reforzar nuestra enseñanza, te traemos un canto. Y dice... En mi casa vive Jesús. En mi casa vive Jesús. Somos felices. Porque en mi casa vive Jesús. En mi vida vive Jesús. En mi vida vive Jesús. En mi vida vive Jesús. Somos felices. Porque en mi vida vive Jesús. En mi vida vive Jesús. Dios te bendiga y permite que Jesús viva en tu hogar. Hemos terminado nuestra escuela dominical. Esperamos que te hayas divertido y hayas aprendido, que es lo más importante, ¿verdad? Te esperamos el siguiente domingo. Y ahora te invitamos a que cantemos la bendición. Que los dichos de mi boca y meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Oh Jehová. Oh Jehová. Oh Jehová. Oh Jehová. Oh Jehová. Que los dichos de mi boca y meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Dios te bendiga.